Pregunta número 16 del modelo PSU, admisión 2020. En la siguiente tabla se muestra la masa de glucosa, C6H12O6 y la masa de agua que componen diferentes soluciones. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones presenta las soluciones ordenadas de menor a mayor temperatura de ebullición? Entonces, tenemos que recordar, chicos, ¿cuál es la fórmula de la variación de la temperatura de ebullición? Delta T sería igual a la constante de ebullición por la molalidad. También recordemos que la molalidad sería igual a los moles de soluto dividido kilogramos de solvente. Y recordemos también que el concepto de molal es igual a los gramos dividido la masa molar, MM. Como estamos hablando del mismo soluto, del mismo solvente y la misma constante de ebullición para las tres soluciones, vamos a dejar la fórmula de la variación de la temperatura de ebullición en función del mol. Ya, entonces, ¿por qué? Voy a escribirlo acá arriba. Me va a quedar que molalidad es igual a gramos dividido la masa molar por el solvente. ¿Ya? Así me va a quedar en función del mol. Entonces, la variación de la temperatura de ebullición va a ser igual a la constante de ebullición por los gramos de mi solvente dividido la masa molar por el solvente. ¿Ya? Esa fórmula la vamos a utilizar en este ejercicio. ¿Por qué? Porque tenemos la misma constante de ebullición, el mismo soluto y el mismo solvente. Mismo soluto, mismo solvente. Ya, entonces nos vamos a ir un segundo a la pizarra y vamos a reescribir la misma fórmula que habíamos visto en nuestra pregunta. Delta temperatura de ebullición es igual a la constante de ebullición por los gramos de mi soluto dividido la masa molar por solvente. Y el solvente lo vamos a ocupar en gramos, no en kilogramos. ¿Por qué? Vamos a hacer para la primera solución. Entonces, para la solución 1. Para la solución 1 me va a quedar que delta TE es igual a la constante de ebullición por los gramos, que serían 2, dividido la masa molar por la masa de agua, que serían 5 gramos. Perdón, 50 gramos. Eliminamos el concepto de gramo. No nos va a servir. Por eso el solvente lo vamos a ocupar en gramos. Entonces, me va a quedar que la variación va a quedar como 0,04 constante de ebullición dividido masa molar. ¿Ya? Y lo mismo vamos a hacer para la solución 2 y 3. Para la solución 2 me va a quedar que delta TE es igual a la constante de ebullición por 12 dividido masa molar, dividido 200. Eliminamos el concepto de gramo y me va a quedar que para 2 la constante de ebullición es 0,06. Constante de ebullición, molaridad. Y para 3, que lo voy a escribir acá arriba, delta TE, me va a quedar a 0,0125 constante de ebullición partido masa molar. ¿Ya? Entonces, nos están preguntando si lo ordenamos de menor a mayor temperatura de ebullición. A medida que aumenta la concentración, aumenta la temperatura de ebullición. O sea, que la que va a presentar menor temperatura de ebullición va a ser la que tenga menor concentración. En este caso, quien presenta menor concentración sería 3. Entonces, vamos a notar aquí. Quien tiene la menor concentración sería 3. Luego de 3, quien le sigue con menor concentración sería 1. Y el que tiene mayor concentración de los 3 es 2. Por lo que 3 es menor que 1, es menor que 2. ¿Ya? Por lo que habíamos dicho que la concentración de 3 es menor que la concentración 1, que es menor que la concentración 2. Por lo que mi alternativa correcta sería D. ¿Das? ¿Qué es? ¿Qué es?